A través de un comunicado, el Observatorio sobre Libertad y Expresión de la Universidad de Guadalajara hizo un llamado a detener el hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos por parte de funcionarios públicos y actores políticos. El observatorio señaló las descalificaciones del presidente López Obrador al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como el retiro del antimonumento en Guadalajara, para recordar los sucesos violentos contra estudiantes zapatíos el 5 de junio de 2020. Además, el comunicado expone otros sucesos de hostigamiento del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hacia periodistas. Precisamente hoy, que se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México, el observatorio lamentó que en los últimos años existen varios obstáculos que amenazan este derecho y que, gran parte del hostigamiento, es ejercido por actores políticos. El observatorio hizo hincapié en la tolerancia de los gobernantes del país ante las críticas y las demandas que tienen sus ciudadanos, ya que es el Estado el que se encarga de garantizar las condiciones para la libertad de expresión. Para UDGTV, Canal 44, José Barragán.